Bueno, me reporto ahora Son las 5 y media de la mañana La verdad que el viaje empezó Más o menos Porque ahí está en parte del bolso Estoy en Dar es Salaam Me estoy dando el avión A Kirimanjaro, a Arulla En una hora Y no tengo bolso Tengo Mi mochila Y mi bolsa de dormir Este... Así que no sé qué voy a hacer Voy a llegar a las 8 de la mañana a Arulla Sin nada Y después tengo que hacer el baggage claim Este... Y estoy durmiendo Estuve durmiendo en el aeropuerto Desde las 11 de la noche hasta las 100 Estoy totalmente dormido y sucio Así que... No hay un buen start Veremos cómo avanza esto Si no recupero el bolso Estoy en el horno